Ah, pa' que sepa, pa' que sepa, llegó el boss, llegó el boss Sopa Iguana, Sopa Iguana, Sopa Iguana, Sopa Iguana Para que esté en el mood hoy y mañana, prendas una rama, no quiero rayas A los envidiosos los pongo a raya, tengo 115 que tiran flama Saben que pego los temas, los hice con fama, en mi coro no quiero ranas Hago trigo con dos lesbianas, el perro ya pasó a aduanas Vamos a fumar marihuana, vamos a fumar marihuana Estoy más pegado que Nirvana, se prende grito Jarapa Estoy loco por mangana, un americano, una chicana Estoy dueño del negocio como Quintana, una hispana, una italiana Ojalá sea artesana, que sea buena, con las manos y me hago una paja Buena samaritana, la hago mi actriz urbana La hago mi villana, que sea veterana Soy joven y negro, manejo mi lana, vacación en Punta Cana So paiguana, so paiguana, so paiguana, so paiguana, so paiguana, vacación Florida Underground Records